La plaza 10 de febrero de la ciudad de Oruro ha sido por muchos años el mejor espacio para poder relajarse, olvidar las penas, compartir con la familia, con la pareja y todo se plasma en una buena fotografía para enmarcar ese bonito momento en algo inolvidable. Existe una multitud de cámaras fotográficas y los posibles criterios de clasificación son también innumerables, teniendo en cuenta la complejidad y especialización que ha alcanzado la tecnología en ese campo. Don Patricio y Doña María son esposos y tienen nueve hijos y gracias a este trabajo pudieron darles educación y una vida estable. Es que ya la vista no me acompaña, ya no puedo trabajar, solamente mis hijos, porque yo tengo nueve hijos, de los nueve hijos toditos trabajan, han estudiado, profesionales, han salido, pero han preferido la fotografía. ¿Todos se dedican a la fotografía? Sí, nueve, de los nueve casi todos. Ahora la fotografía está un poquito decaída porque hay mucha competencia a la vez. Cuando tienen celular prefieren llamar la fotografía con celular y al fotografía no lo toman en cuenta, ya no. Ni con la figura ni con usted. Y uno viene a agarrar su celular y empieza a sacar y listo. ¿Qué vas a decir a la persona? Porque sacando no se puede decir, no. Es así. Antes era más valorado, ¿no? Antes era así, pues valorado, porque antes el fotógrafo era cotizado. Al fotógrafo tenía que contratarle para que saquemos buenas fotos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sacado una fotografía en estos caballos? Don Patricio no solo es fotógrafo, sino también es artesano y construyó estos caballos con sus propias manos. El primer caballo que he hecho. ¿Usted hace los caballos? Yo, yo. Ese es mi primer caballo. Esta es la segunda, la tercera, ya con ciervos y todo. Este también, igual. ¿Cómo nace la curiosidad de elaborar los caballos? ¿Por qué usted en ese tiempo? ¿Qué año los ha hecho? Ya he hecho eso al año 83, 84, 85. Ese año, cuando ya joven ya era. Porque para animar a la gente para trabajar con caballito. ¿Cuál era eso? ¿Sabes? Había una película de los pistoleros. ¿Se recuerda? Ese año estaba eso de moda y por eso usted... Ese año estaba de moda, entonces la gente quería con eso y entonces yo tenía que hacer... Tiene su armita toda ya. Cuando subía, de mariachi se vestía. Ahora para niños. Este es el sombrero de los pistoleros. Este es el chaleco. Este es el rifle. El rifle. ¿Ya? Entonces se emocionaban los niños porque nunca se han hecho una foto así. Se emocionaba. Y tenía yo trabajo. Trabajaba. ¿Esto está hecho en base a cuero de vaca? Es cuero de vaca porque se llama resistente porque de caballo no es pues resistente. Se rompe. Una caída se rompe. Este tiene a veces ya 30 y tantos años tiene esto. Él es artesano. Primero lo ha elaborado en miniaturas. Y luego ha dicho, ¿por qué no hacemos grandes para poder trabajar? Entonces yo también le ayudaba con la fotografía cuando era joven, ¿no? De ahí me entra a trabajar al magisterio y ya no. Pero él sigue haciendo. Sigue haciendo. Pues son sus trabajos estos. Todos son sus trabajos. Todo, todo, todo lo que usted ve son sus trabajos. El tiempo plasmado en una fotografía es impactante. Solo los que vivieron ese momento y tienen estas imágenes en sus casas son los verdaderos privilegiados. Muchos pensarán que este oficio es solo para varones, pero no es así. Emma Catalina Flores Benítez es una mujer aguerrida que inició en este arte de la fotografía de muy joven. Esa inquietud que usted le llama por ser fotógrafo me llamó la primera vez por necesidad. Yo era estudiante de la Facultad de Economía y necesitaba pagarme los estudios. Y fui a trabajar a un estudio fotográfico pronto, Foto Valentín. Me alcanzaron una cámara de estas y me dijeron que vaya a sacar un evento en el cine Grand Zex que había llegado a autoridades. Imagínese que yo pensé que era disparar y recorrer la película. Y no era eso. Cuando llegué no había ni una fotografía de aquel evento. Entonces me picó la curiosidad de aprender cómo realmente salía la fotografía. Desde entonces yo me hice fotógrafo empíricamente. Mi esposo estudió a distancia. También me entró la curiosidad de estudiar a distancia. Tengo mi título. Yo he empezado a trabajar desde el año 1980. Y le diré, las cámaras fotográficas que le voy explicando fueron evolucionando desde una cámara que utilizábamos en laboratorio con 110. O sea, esta era una película 110 que sacaba de 10 a 12 fotografías. Y sacábamos midiendo el lente por arriba, ¿no es cierto? Pero la pasión por la fotografía cambió el rumbo de su vida. ¿La economía o los dejó para la fotografía? Lo dejé. Lo dejé. Lastimosamente me atrapó tanto la fotografía, la forma de sacar, el corretear a los eventos o el realizar en cámaras oscuras. Porque antes verdaderamente se tenía una cámara oscura en todos los estudios fotográficos. Y me atrapó totalmente que no culminé en mis estudios de economía. ¿No se arrepiente? No me arrepiento. Porque con esto divido. Saqué a mis tres hijas profesionales. Una es economista. La otra es secretaria con psicología. Y mi otra hijita que continúa el estudio. ¿Se imagina? ¿De sus hijos alguien se ha inclinado un poquito de repente a esto de la fotografía? Mi nieto que tiene 10 añitos es el único que va hurgando las cámaras. Es el único, le digo. Inclusive mi esposo era instrumentista, le diré, porque se tocaba todos los instrumentos de música. Y eso también el niño va, o sea, relegamos el tipo de trabajo que tenemos. Durante el trabajo que usted ha tenido en estos años, ¿ha sacado fotografías a personajes políticos, presidentes, alcaldes? ¿A quiénes recuerdan? Uy, recuerdo pues a don Max Fernández, el que murió en el... Recuerdo él... A mí me entró la curiosidad cuando me contrató. Me decían, él obsequia a todos los mozos, a todos obsequia un billete de dólar. Y yo quería ver eso. Entonces cuando me contrató, yo fui feliz a su evento aquí en Ururo, ¿no? Y vi exactamente lo que él hacía. No solo fue el único, fue a varios políticos que saqué. Presidentes y todo. Inclusive personajes como el... ¿Cómo se llama? El señor Jirafales, cuando llegó precisamente aquí. Exacto, yo le saqué fotografías. Ahora conoceremos a Mario Rodríguez Flores, fotógrafo desde sus 12 años, una pasión que le inculcó su padre, Filiberto Rodríguez Garnica, quien a su vez fue benemérito de la Guerra del Chaco. Y una vez terminada la guerra, fue cuando incursionó en dicho oficio, comprando su primera cámara fotográfica. Oficio que hasta la fecha, fue heredado de generación en generación. Me he dedicado a la fotografía desde 1949, es decir, cuando yo tenía 12 a 13 años. Mis papás eran fotógrafos, ¿no? Y creo que he heredado de ellos el arte de la fotografía. ¿Cómo eran esos tiempos la fotografía? ¿Cómo era el trabajo? Todo el trabajo era en blanco y negro. Ahí tenemos, a su derecha está la cámara con la que siempre hemos trabajado. Es un mini laboratorio que se procesaba todo dentro de la caja, hasta el acabado final y entregábamos al cliente. En menos de 10 minutos estaba hecha la foto, pero todo era en blanco y negro. ¿En esos años cuánto costaba esta cámara? No le puedo decir el precio, pero las cámaras, especialmente el huella y la lente, eran de industria alemana. Había también otras industrias que adquiríamos nosotros la maquinita de creyentes. Lo adaptábamos a la caja. A pesar del avance de la tecnología, el arte de la fotografía seguirá viviendo entre nosotros, gracias a estos apasionados que te sacarán en cualquier momento una buena foto.